Música Eres tú, María, madre joven, una flor Eres tú, María, eres una flor Eres tú, María, eres mi canción Laila, lalala, laila, laila, laila Laila, lalala, laila, laila, laila Las flores frescas como un atardecer Cuando te guardas creñas como un amanecer Eres tú una madre, eres tú una flor Como unas manos fuertes, eres madre de Dios Madre somos tus hijos, madre somos canción Somos semilla joven, eres madre una flor Madre somos tus hijos, madre somos canción Somos semilla joven, eres madre una flor Nuestra vida sencilla, nuestro canto es amor Somos semilla joven, que grita con calor El mundo te necesita, eres madre de Dios Cantemos todos juntos, María es una flor Madre somos tus hijos, madre somos canción Somos semilla joven, somos semilla joven Somos semilla joven, eres madre una flor Madre somos tus hijos, madre somos canción Somos semilla joven, eres madre una flor Si usas un sentido, grita de corazón Todos somos amigos, María es todo amor Canta y grita muy fuerte, María es mi canción Cantemos todos juntos, María es una flor Eres tú María, eres tú María, eres una flor Eres tú María, eres mi canción Lai, 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 lai Lai, 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 lai